Ejecutando introducción dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos compiten en un combate legendario. Eliminada la princesa, los rebeldes caerán. Tienes que ir a casa y replantearte la vida. Estoy harto. Gente buena está muriéndose mientras luchamos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dejal de trabajar! ¡Es suficiente! Objetivos marcados. ¡No te acerques a ellos! ¡No te acerques a ellos! ¡No te acerques! ¡Estáis funcionando! ¡Cumplizado! ¡Lámarlo todo! Sir Sid, son todopoderosos Objetivo detectado Confundir, conquistar A ti solo te importa la guerra ¡Deja, no la mierda! ¡Suscríbete al canal! Objetivo localizado Muy lento Haré una demostración Pulso de escáner activo Objetivo reconocido ¡Se os acaban las opciones! La pasión Ya te tengo Solo son negocios Morir El entrenamiento de George Skywalker era claramente incompleto Luego mata Basta de juegos ¡Atención! 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 Al final Ok, kik ¡Muy lento! Objetivo localizado. ¡Vader! ¡No me detenemos! ¿Quién hay Skywalker? ¡Estoy harto de esto! ¡No sirve de nada esconderse! ¡Con fin y conquistan! Objetivo identificado. ¡Hazlo todo! Jodak se ha tapado con la década. Basta del huevo El hombre que traicionó a Bale El hombre que traicionó a Bale Qué pena que tengas que depender de esta recompensa Solo son negocios Estoy arco El mejor caza recompensas de la galaxia es historia Objetivo de conocer Dispara No hay donde esconderse No vale la pena Quedadlo todo Corre Dejad de trabajar Basta de huevo Muy lento Todos alerta La primera orden Es suficiente Masacre de ramarás Ya te tengo Este no es el trabajo Que cumple No supones ningún No quien golfe Ajá Y Cael opportunity Cagla Dejad Comer Sigue Ahora Cael Su D Rastros bloqueados. Objetivo identificado. Componente marcado. Eres dos enemigos. Y ya se va. Atorde. Luego mata. ¿Qué pasa si alguien fuera de unlinear, con un delante, No hay otro enemigo. En el nivel de metal está en ese veo. ¡Morir! ¡Morir! ¡Ecrear! ¡Consultid y conquistad! ¡Estáis perdiendo el tiempo!